...este primera mañana y vamos a cumplir con lo que te anticipaba antes de la pausa y desde que comenzamos, allá por la hora 7. Sos inquilino, sos inquilina, tenés que renovar contrato, tenés que ingresar a una vivienda, tenés que hacer un contrato nuevo. ¿Qué es lo que pasa en este mes de enero con la ley de alquileres, con los aumentos? Está con nosotros Walter Gobone. Con él vamos a charlar sobre cómo está el mercado en la capital de la provincia. Walter, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Feliz comienzo de año. Gracias igualmente. ¿Cómo comienza este año? 2023 para inquilinos e inquilinas y también para el sector inmobiliario. Sí, el año comienza mucho mejor que el 2022. En 2022 recordemos que estábamos terminando esa idea de la pandemia y había muy poca oferta en el mercado de alquileres. Y bueno, este 2023, si bien no tenemos una súper abundancia de oferta, ha mejorado la oferta. Por supuesto, los índices durante todo el año fueron muy altos debido a que la inflación fue alta. El índice de contrato de locación, que es el índice que actualiza los contratos que ya están vigentes, que se llama ICL, está dando ahora un 82%. Eso basado en que el índice se compone por la inflación y las paritarias, los principales iremios, que es el RIPTE. Entonces, inflación alta, paritarias altas, da un índice de actualización de contrato, el 82%. De todas maneras, el mercado se ha recompuesto y está lo suficientemente activo en la parte de alquileres y también lo que es de compra-venta, mucho mejor que comienzos de año del 2022. Para los inquilinos y las inquilinas, es un impacto fuerte en el bolsillo, ¿no? Sí, estamos hablando de inflación promedio del 100% en diferentes rubros, un 82% si bien es alto, es un poco menor que incrementos que ha tenido la economía en general. Por eso, es uno de los a veces inconvenientes que se tiene en el ofrecimiento de los alquileres, porque muchos propietarios ven que una vez al año únicamente pueden actualizar el monto. Entonces, aquel que alquiló en enero con una expectativa en enero del 2022 con una expectativa durante el año con respecto a la inflación, fue mucho más alta y recién ahora el propietario ve actualizado ese valor. Por supuesto que el impacto del bolsillo del inquilino es importante porque también a lo mejor las paritarias que puede haber tenido su gremio fueron escalonadamente durante todo el año y el 82% en este caso en una sola vez, impacta de lleno. Pero estamos dentro de una economía inflacionaria que se han perdido la relación de los precios y bueno, tratando de salir de la mejor manera, disminuyendo o casi sin conflictos. La verdad que en este año, a pesar de la inflación, no ha habido conflictos en el tema de ni desalojos, ni de incumplimiento de contratos, se hace relevamiento a través de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina que nos agrupa a todas las cámaras y colegios del país y los incumplimientos por falta de pago durante todo el año son menores a un 5%, o sea que la conflictividad es muy baja, eso es muy importante y también es de destacar porque siempre se trata de buscar una solución y nosotros en el medio como corredores inmobiliarios es lo que estamos generalmente en esa actividad. Es con lo que se encuentra a la hora de tener que renovar por ejemplo un contrato, esa charla entre el inquilino, entre el propietario de tratar de acordar un precio o de que sea escalonado ese aumento y que el impacto no sea de una sola vez. Totalmente, si lo que se trata de hacer es, históricamente la renta de un departamento tenía un porcentaje que era aproximadamente el 1% del valor del inmueble, muy lejos de ese porcentaje hoy el mercado no lo podría pagar, un ejemplo, un departamento de un dormitorio en la zona central de la ciudad para la compra hoy estaría alrededor de los 20 millones de pesos, si estaría el 1% histórico que es lo que sucede en todo el mundo, la renta de un inmueble es el 1% mensual, histórico y en el mundo, hoy un departamento debería valer 200 mil pesos, inviable, hoy se está pagando entre 50, 60 y 70 mil pesos un departamento de un dormitorio, entonces se trata de acomodar... De alquiler. De alquiler estamos hablando, se trata de acomodar a la situación del mercado y a las posibilidades económicas que son muy diferentes en Santa Fe como en la región, Santa Fe, Paraná, Esperanza, Rafaela, muy diferente a la situación de Santa Fe, entonces se trata de acomodar los valores de las propiedades de alquiler a lo que la economía de esa región puede pagar. ¿Son distintas las realidades en lo que es un alquiler de una vivienda para familia a un comercio? Sí, totalmente, el comercio tiene otra dinámica, son los ajustes que se pueden hacer por menor periodo de tiempo, la ley de alquiler determina que el ICL se aplique alguna vez al año, que es uno de los conflictos que está teniendo la ley, que es demasiado tiempo, en vez de lo que es el alquiler de locales, se puede manejar más por temporada, entonces a lo mejor los ajustes pueden ser por semestralmente cambiando las temporadas, porque además en el comercio vemos que los incrementos de la oferta que tiene cada producto, cada rubro, va variando dependiendo también los meses o las temporadas. Cuando uno habla de viviendas, de las viviendas particulares y piensa en esta ley de alquileres, ¿es necesario rever algunos puntos centrales de la ley de alquileres? ¿No sólo para el sector inmobiliario, sino también para los inquilinos e inquilinas? Nosotros creemos que la ley vigente fue superadora a la ley anterior, lo que pasa es que en la contemplación de los índices de actualización, nadie esperaba en el 2020 que íbamos a estar con inflación del 100%, entonces si bien hoy se podrían retocar algunos puntos de la ley actual en cuanto a cómo se actualiza, qué porcentaje que a lo mejor acompañe un poco más a las paritarias de los gremios, no una vez al año, para que tanto el propietario ni el propietario tenga que esperar un año para actualizar su alquiler y el inquilino no tenga incrementos tan abruptos, a lo mejor que puedan ser escalonadamente similares a los que van teniendo los ingresos en sus paritarias, por lo menos para salir de esta coyuntura inflacionaria, pero la ley en sí trajo muchas cosas beneficiosas o las aclaró, pero básicamente el gran conflicto que hoy se tiene es cuánto y cómo es el incremento. Se le ha propuesto a los legisladores, lamentablemente desde marzo del año pasado están durmiendo la modificación de la ley, se le han propuesto a nivel cámaras y colegios inmobiliarios de la nación, del país, diferentes modificaciones, pero no se han tratado en el Congreso y esperemos que este año se pueda hacer, la verdad que las expectativas no son muchas, año electoral, así que bueno, esperemos para el beneficio tanto del propietario como del inquilino y para que se incentive a que haya mayor cantidad de oferta. Hay muchos propietarios que a veces hasta dudan en poner un inmueble en el alquiler, no son la mayoría, porque incrementar el alquiler una vez al año tiene un deterioro en el poder adquisitivo del alquiler muy bajo, imagínate que alguien que alquiló en enero del 2022, recién ahora va a actualizar el alquiler y tuvo 12 meses de una inflación cercana al 100%, entonces no es tan rentable como puede llegar a ser invertir esa cantidad de dinero, si bien está dinámico el sector y se sigue desarrollando e invirtiendo en propiedades. Walter, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por la invitación.